Y ya llegamos aquí al Autódromo de Puebla y esto se está poniendo súper emocionante. Vamos a tener una increíble entrevista con el máximo ganador de la NASCAR, Rogelio López. Aparte de que vamos a ver más de la carrera y ustedes no se lo pueden perder. ¡Acompáñenme! Bueno, ahora me encuentro con David Tane, que es el director del equipo. Muchas gracias por seguirnos también. Estamos feliz de la vida aquí con ustedes. ¿Qué es lo más complicado de ser director de un equipo? El trabajo con la gente es difícil. Al final de cuentas somos un equipo, todo el mundo tiene que jalar para el mismo lado. Y tú como director, si quieres contratar o, ¿cómo se podría decir, jalarte un piloto? ¿Qué es lo primero que ves? Eso va mucho en base al presupuesto que tengas. Hay pilotos que cobran más que otros. También dependiendo de sus cualidades, de lo que hayan hecho en la pista. Entonces, primero es el patrocinio, saber también qué perfil de piloto busca el patrocinador. Cuenta mucho. Y segundo, saber lo que hace en la pista y que se entienda contigo. Oye, cuéntanos un poquito, ¿qué tal se porta Rogelio? Bastante bien, la verdad. ¿Sí? Sí, sí, la verdad, sí. Es muy disciplinado. Oye, pues mucha suerte en esta carrera. Muchas gracias. Espero que les vaya súper bien. Nos doy con ayuda. Gracias. Suerte. Imagínate poder ser un piloto de carreras. Por eso el día de hoy me encuentro con el máximo ganador de la NASCAR, Rogelio López. Muchas gracias por recibirnos. No, Maribel, bienvenida. Oye, cuéntanos, ¿cómo empezó todo esto y por qué hiciste ser piloto? Pues la verdad es que es un tema como de familia. Mi papá empezó hace muchos años y fue la persona que me puso en este camino. Yo soy un caso muy, muy raro porque normalmente todos empezamos, o todos más bien empiezan desde chiquitos, alrededor de los 5 o 6 años en los go-karts, y yo llegué hasta los 18 años. Yo me dedicaba al golf completamente a otro tema muy diferente a las carreras y por eso digo que soy un caso extraño. Llegué muy tarde, pero afortunadamente mi papá me supo guiar muy bien. Y, por ejemplo, para todos los niños que tal vez quieren empezar, sí se necesita empezar muy chico. Digo, tú fuiste una excepción, pero ¿qué es lo que se necesita hacer? Pues los go-karts, es la base del automovilismo, los go-karts. Aunque no te garantizan que vayas a llegar, si me entiendes, pero todo es una base. Siempre estar bien preparado físicamente, obviamente. La escuela es básica, básica, básica. ¿Hay una escuela de pilotos? Hay escuelas de pilotos, pero yo me refiero a la escuela, la normal, ¿no? Ah, ok. Yo me refiero a la escuela académica. La verdad es que te da... Aquí manejamos muchísimos números, muchísimos números. Los que piensan que nada más es venir, subirte, darle vuelta, no sucede de esa manera. Hay muchos números que tienes que entender para saber cómo funciona un coche de carreras. Entonces, yo a los niños, pues físicamente, desde muy chiquitos, siempre están en el fútbol, en el básquetbol, en el tenis. En mi caso, tengo varios pilotos entrenando en Osi Fitness. Niños desde 13 años hasta 26, 27 años. Entonces, son etapas que uno tiene que ir, pues ahora sí que llevando poco a poco, pero la base, la base son los go-karts. ¿Cuántas personas hay alrededor de Rogelio López? Que no nada más es el piloto y ya se acabó. Pues mira, la verdad es que somos 50 personas, entre choferes, mecánicos, chef, ingenieros, el psicólogo deportivo, entre pilotos, que somos tres pilotos, preparadores de llantas, más o menos somos como 50 personas. Entonces, aquí la bronca es que no depende al 100% del piloto, también tienes, depende, pues como puedes ver, que están preparando el coche, de que aprieten bien, de que alineen bien. Cuando se gana, se gana en equipo. ¿Cuántas vueltas son? Son 160 vueltas. ¿Y qué haces en esos, o sea, qué piensas adentro de esos 160 vueltas? Te digo, vas, este, todo el tiempo estás en comunicación con el ingeniero, vas transmitiendo toda la información del coche, vas cambiando estrategias, este, siempre hay una persona en lo más alto de toda la pista que te va diciendo cómo moverte, para dónde moverte, si hay un coche adentro, si hay un coche afuera, es muchísima la información que se genera en dos horas, ¿no? Entonces, tienes que estar muy concentrado. Oye, Rafael, ¿y qué hacen los pilotos cuando descansan? Tenemos una suite adentro del trailer, que está por allá. Si quieres, vamos. No nos invito. Vamos. Oye, una de las partes importantes de ustedes en el casco, ¿no? Ajá. ¿Qué me puedes contar de quién o qué es diferente? Bueno, este es un casco a prueba de balas, está hecho fibra de carbón. El diseño de los cascos, pues, cada quien lo elige. En lo personal, este año lo hice, la verdad, que muy sobrio. ¿Cada año cambia? Cambia el casco, más no el diseño. Este diseño lo he usado durante 20 años. El casco, pues, tiene, es esta parte de aquí donde entra el aire acondicionado. Soportar entre 50 y 55 grados adentro del coche, pues, el aire acondicionado siempre te ayuda un poquito. Este es el radio donde estás en constante comunicación con los ingenieros. Y adentro, pues, digo, no se alcanza a ver, pero traes las bocinas donde vas escuchando todo lo que te van diciendo, ¿no? Esa prueba de balas pesa alrededor de un kilo, ¿no? Entonces, es súper importante que sea muy ligero, porque la cabeza es la parte más pesada del cuerpo, ¿no? Entonces, si le añades un kilo más, todo lo que generan velocidades, frenadas, fuerzas G, te van cansando muchísimo, ¿no? Entonces, el cuello es el que más sufre dentro de una, dentro de un coche de carrera. Rocario, muchísimas gracias por este tiempo. No, gracias a ustedes. Gracias por permitirnos aquí conocer un poquito más. No, gracias a ustedes. Y me presto tu casco. ¿Sí? Sí. Pues ya está a punto de empezar esta carrera y la verdad es que estoy emocionadísima. Espero que a ustedes les haya gustado esta entrevista. Yo soy Maribel Vivanco y nos vemos hasta el próximo reportaje.